Saludos que tal mi gente de World Fragancias RD te doy la bienvenida a tu perfumería online World Fragancias RD. En el día de hoy vamos a realizar el unboxing de este perfume de Mason Alhambra, D'Or Intense, un perfume que está inspirado en el perfume Dior Homme Intense de la casa Dior, un perfume que es elegante, masculino, este es un excelente perfume alternativo. Vamos a dar también nuestra primera impresión en el aroma, vamos a mostrarla antes de su botella. Este es un perfume muy elegante, vamos a ver el aroma, otro atomizador. Este perfume abre con un toque de lavanda limpio. Este perfume abre con ese toque limpio de la lavanda iris. Se siente también una base amaderada. Vamos a atomizar aquí en un papel secante. Este perfume se siente, este acorde dulce, ya que tiene vainilla, cacao. Tiene ese toque limpio, muy perceptible, muy perceptible de la lavanda, un iris, tipo maquillaje. Se siente una base amaderada. Este perfume sí se puede asemejar al perfume Dior Homme Intense, pero tiene un twist un poquito más dulce, ligero y el cacao le da una sensación muy rica. Excelente, excelente perfume. Este es un excelente perfume. Más adelante estaremos realizando su reseña para saber su duración, descubrir más la evolución del aroma. Pero sí es un perfume que se siente muy rico y agradable. Se le siente bastante este toque de lavanda. Iris, como dije anteriormente, vainilla, cacao y acordes amaderados. Es una combinación de elegancia en esta botella. Maison Alhambra quiso traernos una alternativa, pero con otro punto de diferencia en comparación al Dior Homme Intense. Recuerda que Dior Homme Intense ha pasado por reformulaciones, ya que en 2007 hay una versión y reformularon sus notas en el 2011. Y aquí nos trae Maison Alhambra, un perfume muy elegante, ya sabes. Así que si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete y te invito a visitar todas nuestras redes sociales. Así que síguenos. Con la fragancia no debes inventar. Tus perfumes debes comprar en World Fragancias RD, la tienda de perfumes online más grande de la República Dominicana. Chanel, Dior, Paco Rabani, Carolina Herrera, Toyshen Gabbana, Gucci. Aquí encuentras todas las marcas originales y al mejor precio. Haz tus pedidos llamando o escribiendo al 809-899-7375. World Fragancias RD, un mundo de fragancias al alcance de tus manos. World Fragancias RD, un mundo de fragancias a لكن que el你就 no lo había visto. Logo más feliz blogs y a los conductos Nacionales Palmer. Esto se dice un v enough ouver. Cuart proszę solo, vuestros número dos42. Un poquito más espero antes. bat textbook, enviad amin presidents